Bueno, Mateo, derrota 1-2 contra la Rucas, que resumen hace del encuentro. Bueno, derrota dolorosa porque creo que hemos controlado el partido todo los 90 minutos, creo que quitando que no han tenido llegadas de peligro. Bueno, resultado injusto para mí a todas luces, sabíamos que era un equipo seguramente de los mejores equipos de la categoría, de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría, por eso está arriba todo el año. Pero bueno, creo que el partido lo planteamos bien, que hemos estado bien la primera parte, la segunda luego ya ha tenido menos ritmo y ellos han tenido el gol en el 95 y la jugada del penalti. Creo que no han tenido muchas más ocasiones, una parada de Alejandro y ya está, ¿no? Y nosotros hemos tenido varios acercamientos buenos, remate de Gonzalo de cabeza, que paró el portero. Bueno, creo que el resultado es injusto, pero bueno, estamos en esta dinámica ahora que hay que apretar entre todos y tirar para arriba. Bueno, a las circunstancias hemos visto también algunas modificaciones, como el caso de Ayose en la línea defensiva. Sí, bueno, con la situación que tenemos de jugadores, al final es que no hay fin de semana, no hay partido que estemos con todos, como digo yo. Llevamos casi desde noviembre sin tener a todos disponibles, cuando no falta uno, falta otro, cuando hay una sanción hay una lesión. Y hoy faltaba Mateus, pusimos a Ayose ahí, creo que ha cumplido y era lo que esperaba. Y bueno, el resto bien, recuperábamos gente, bueno, hemos estado bien, con Valor hemos estado bien, hemos dominado el partido, lo hemos controlado, pero bueno, nos falta más presencia en el área. Hacer, y bueno, pues ese gol a lo mejor en la primera parte que te deja un poquito más tranquilo y que nos permita jugar más tranquilo. ¿Y usted también luego algunas modificaciones, como el caso de Kevin o de Adrián como carrilero, jugando con tres centrales, pero con ellos de carrilero? Sí, modificamos un momento ahí, pero no me gustó porque no ajustamos bien, al final de la primera parte, con Leo, Ayose y Raúl de centrales y Maccini y Kevin de carrileros, porque al final Germán, pues ese perfil de toda la banda para él no lo tiene y por dentro no nos daba más y cambiamos, pero bueno, luego volvimos otra vez al mismo sistema y bueno, intentando encontrar soluciones porque es lo que pedía el partido, creo que estuvimos bien con todos los sistemas, pero al final, bueno, pues te falta ese, como decía antes, ese gol tempranero a lo mejor, que por ciente de un día de tranquilidad, que no lo estamos, no lo estamos teniendo. O el hecho de poder transformar el penáltico, ha fallado de isvenso, que solo habían transcurrido cinco minutos, que te da el pati y te da toda la segunda parte por delante, ¿no? Sí, te hacen el gol en el penal, tiene un error nuestro, además también, bueno, desgraciado, pero un error, y luego, pues enseguida tienes la opción de empatar, y bueno, pues es un poco en ese cúmulo de desgracias, ¿no?, que estamos teniendo este año con todo, pero bueno, es fútbol y hay que sobreponerse, es verdad que con el penáltico del 1-1 teníamos un montón de tiempo, creo que además físicamente estábamos más enteros que ellos, que vienen de jugar tres partidos en una semana, y bueno, por eso hoy también rotaron jugadores, y tenían gente habitual que no jugaba, y bueno, pero al final no metimos el penalti, empatamos en el descuento, en el añadido, y se nos escapó un poco después. Bueno, ¿cómo ha visto esa última jugada sobre Leo, que le ha costado algo a la Unión Deportiva de la Salud? Pues la quiero volver a ver en vídeo, porque es una jugada rara, es una jugada que tiene ventaja, que entiendo que va de cara al balón, no sé, al principio pensé que a lo mejor había sufrido algún problema muscular, porque se cae al suelo prácticamente sin disputar, luego no sé si comentaban antes que a lo mejor le toca por detrás, bueno, ya digo, quiero verla porque en vivo en el partido no te atreves a decir qué es lo que ha pasado, es verdad que es una faena, por no decir otra cosa, porque era la última jugada del partido, y fíjate, veníamos de empatar, estabas pensando casi más en ese punto bueno y luchado, y al final pues en esa jugada se te vuelve a escapar. Creo que también ha habido varias acciones extrañas ahí en el área, para mí otro penalti clarísimo, además se me ha pillado en el área nuestra muy claro, a Machin, y además ellos lo reconocen también, pero bueno, ya digo, estamos en esta dinámica y hay que hacer más de un gol y más de dos para poder ganar los partidos. Bueno, dinámica que hay que cambiar, porque el miércoles toca el nuevo partido contra el Tenerife B, y bueno, está uniendo el partido de la Sorte, se va quedando sin margen de error. Sí, 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 seis partidos, bueno, el más inmediato el miércoles, que es un poco lo bueno, que ahora tenemos ya dos días para recuperar y volver a jugar el miércoles, luego tendremos otros dos días para volver a jugar el domingo, así que nada, el miércoles otra final aquí en casa, con el apoyo de la gente que lo necesitamos, contra un muy buen equipo, otro filial, bueno, que va a estar arriba y va a pelear por ascender, así que, bueno, vamos a ver, hay que tomarlo como lo estamos tomando, como lo de hoy, ¿no? Otra final, otro partido que hay que ganar sí o sí, en casa no se pueden escapar más puntos y va a ser complicado. ¡Gracias!